Música Mi nombre es Johan Steven Martínez Tulcán. Soy hijo del sargento primero Livio José Martínez Estrada. Mi padre fue el secuestrado más antiguo que ha tenido Colombia. Y esta es mi carta de duelo para todo el país. Tengo 22 años de edad y desafortunadamente, y como muchos jóvenes, soy víctima de la violencia que ha sacudido a este país por más de 50 años, la cual aún no parece tener fin. Mi padre, Livio José Martínez Estrada, era un suboficial del Ejército Nacional. Y en la noche del 21 de diciembre de 1997, mientras prestaba seguridad en la base militar de Patascoy, en Nariño, y en medio de una sangrienta toma, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC, yo aún me encontraba en el vientre de mi madre, pues ella solo tenía seis meses de embarazo. Precisamente el mismo día que yo nací, llegó la primera prueba de supervivencia, la cual, pues, de cierta manera, alegró a mi familia al saber de que mi padre estaba con vida. Yo desde muy pequeño tuve que enfrentar el secuestro de mi padre, dejar a un lado la niñez y salir a buscar su libertad. ¿Por qué falta mi papá? Pues mi camisa de mi papá es un símbolo de que yo los llevo en mi corazón y aquí en mi pecho, lo pueden ver, es la camisa de mi papá que yo llevo. Pues pienso que deberían de liberarlos, a mi papá y a todos los secuestrados de Colombia, para que ellos regresen con sus seres queridos, para que yo lo pueda conocer por fin a mi padre. Yo siempre tenía la fe y la moral y la esperanza de que mi padre iba a salir en libertad, con vida. Sin importar cuántos años nos tomara esto, ¿no? Ya íbamos a cumplir 14 años de secuestro. Desafortunadamente, mis lágrimas no fueron suficientes y no lograron conmover a este grupo guerrillero. La guerrilla lo asesinó el 26 de noviembre del año 2011, en las selvas del Caquetá. Así como de salir adelante y de luchar por la libertad de mi padre cuando era un niño, tuve esa misma fortaleza para enfrentar su muerte y sobre todo su partida. Mi sueño es pasar esa página de la guerra, ¿no? Y empezar a escribir un nuevo futuro, con bases sólidas, con unión entre las familias, entre las personas. Un país más solidario con las causas, más equitativo, más igual. Con eso sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!